En un video entrenado de la selección de los niños conmigo. El menudo de día a la vez compartirles un poco de maturidad física donde les vamos a enfocar en el tema de cómo nos utilices. Entonces, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es tener una banda para poder realizar bien los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio. Tomamos la banda con el pie, lo ponemos bien en nuestras manos y vamos a utilizarlo de tres maneras. La primera, vamos a hacerlo en forma de martillo, el primer ejercicio, también en forma de pronación de la forma hacia abajo y suplicación con palma hacia arriba. El objetivo es que tejemos un poquito las rodillas, espalda derecha, el movimiento tiene que ser de flexión y de extensión completa sin que todo se separe del cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hacemos únicamente cinco repeticiones y cambiamos. Palma hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, palma hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos. Exactamente tenemos ejercicio. Vamos, primero forma de martillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, palma hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, palma hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerde respirar y trabajo en el ejercicio. Vamos en tres series del movimiento ejercicio. ¿Listo? Vamos con la segunda serie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos. Cambiamos de brazo. Ahora, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se estuvo el punto de respirar. Ahora, si no, no se me enseñé. ¿Listo? Vamos con la última serie. Ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Última. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Listo. 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 Otro brazo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Última. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a iniciar con la tendinaciones frontales. Exactamente. En el cuerpo. Igual que el anterior. Pistamos la bata con el pie. Sintificamos el core. Porque no se está totalmente extendido. Listo. Vamos a hacer una elevación. Donde lo va a pasar el brazo de la mano. No se está igual. No se está igual. No se está igual. No se está igual. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga bien. Respira. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Listo. Listo. Vamos a cambiar. Listo. Vamos a cambiar. Recuerda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Recuerda que lo que se le va a dar a tener. El largo tiene 16. Para poder realizar el ejercicio. Listo. 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 Unas. Dos. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. 10. Ocho. Y diez. Y diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo y cambiado, vamos, última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, listo, otra combinación, una serie de versiones de lateral, utilizamos, utilizamos la misma metodología, utilizamos la banda, el codo está seleccionado y lo que vamos a hacer es llevarla al lado, exactamente igual, el objetivo es que la mano no pase la altura del hongo, listo, vamos a hacer exactamente 3 series de repetición, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, en todos los ejercicios del objetivo es respirar muy bien para que uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cambio, en todos los ejercicios del retiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden que la escuadra debe ir totalmente derecho. Ahora, aquí está. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la última serie. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para la última. ¿Listo? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Recuperamos. Respiramos. Vamos a ir con el fondo y lo botamos por la boca. Vamos por la nariz para lo que vamos a recuperar mucho más rápido. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias. Y mañana vamos a estar en la clase de pre-abdomen. Muchísimas gracias.